Si Mario Camacho Perla volviera al pasado para conversar con una persona importante de su vida, ¿quién sería y qué le dirías? Yo quisiera conversar con mi madre. ¿Y qué le dirías a tu mamá? Que la extraño, que la quiero, que siempre la tengo en mi corazón, que cada día que la tengo en mi oficina y mi estudio, así como tengo al señor de Lourdes en grande, a la Virgen de Guadalupe, está su foto también de ella junto con mis cuatro hijos, porque es la que se merece estar allí, la que se merece estar... Yo le agradezco mucho a los oyentes de Exitosa Tomás, porque muchos me han escrito y me dicen, su madre desde el cielo debe sentir orgullosa de usted. Pero juro que eso es como si te pagaran un millón de dólares y punto, ¿no? Pero son cosas para los románticos, yo creo que soy el último romántico, como Nicolás Adivari, el último romántico. ¡Qué linda canción!